¿Qué tal amigos míos? Bienvenidos a un nuevo video de la hora del coto. En este domingo de carnaval venimos con un video muy especial que fue muy votado por ustedes. Recuerden, en este video, en este video, en este video, dejen su sugerencia para... Y el más gustado, la sugerencia más gustada va a ser al que voy a reaccionar el próximo domingo de carnaval. Recuerden, dejen su sugerencia en la caja de los comentarios. Si les gusta la sugerencia de alguien, denle un gran like a ese comentario para que gane la próxima reacción del próximo domingo. Y venimos con este que fue de los más votados del domingo pasado. Comparsa el vapor. Paso doble antes de hacer las maletas. Recuerdo muchísimo que también me habían recomendado mucho el nombre de este paso doble antes de hacer las maletas. Vamos a darle con este video. Si no le llego a entender a la primera, porque recuerden que como la calidad no es tan chida, y voy a tratar... Tienen la letra en la descripción, así que voy a tratar de hacerlo, amigos míos. Vamos a darle con este video. No pienso alargarme mucho en esta intro. Vamos a ver qué nos trae la comparsa. El vapor. Un tren. Como el vapor del tren. Déjame subirlo. Antes de hacer las maletas, quiero decirte chiquiñilla Que en la mitad de los besos y más de cuatro te quiero, hoy te los doy en coprilla Antes que llegue ese día Que algún día llegará Guárdate en un rinconcito Dos cositas de este niño Que creció sin avisar Cuántas noches de velar Que si los primeros vienden El temo a la oscuridad Que me has vuelto viejecita Es menos que un carnaval La fuerza que da la vida Yo pa'lante y tu patra ¿Qué más quisieras? Reina mía Que decirle al que está arriba Que no te lleve Que no te lleve Nunca ¡Ay! Va a estar conmigo Chiquiñilla Que te va a reñir Tu harta de trabar Y yo haciéndote sufrir Maida, ¿dónde estás? Cuéntame un cuento Que soñé O que te va Ay, que te va Ay, que te va Y te entro miedo Creo que ustedes a veces saben Cuando yo me quedo callado Nada más Viendo Y escuchando Y tratando de Mantenerme Como que En esa Mentalidad Como que tranquilo, tranquilo Vamos, sigue escuchando Hay que poner atención Pero cuando son temas Muy, muy, muy fuertes Y muy delicados Y muy, 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 muy bonitos Este es uno de esos Paso dobles que Te hacen sentir Eso bonito ¿Me entienden? O sea Que Es que voy a repetir Mucho la palabra bonito Pero eso es lo que es Que gran paso doble Mi respeto es para el señor Antonio Martínez Ares Que gran letra Que gran Es algo que Sería muy bonito También dedicarle a mis padres Es algo que Uno como hijo A veces no tiene las palabras Para expresar el amor A sus padres Y Creo que en este paso doble Está perfectamente expresado El amor que uno le llega a tener A esos seres que Han estado durante Toda tu vida Obviamente estoy Este Generalizando No todos Tuvimos esa experiencia O tenemos esa experiencia Pero al menos En mi parte Yo Tengo unos Unos padres Increíbles Y Siento que por eso Más que nada Me llego más fuerte Es como que la imagen Del Del hijo De la hija Este Diciéndole todo eso De corazón a sus padres Es increíble Pues Como hice ahí O sea Yo siempre he tenido Siento que siempre he tenido Ese pensamiento De que No tengo miedo A la muerte De mi O algo que me pase A mi Pero Si tengo Ese miedo A quedar Sin mis padres O sea Y ahorita que los tengo Eh Doy gracias a Dios Por eso Pero Es Siento que el mayor El único temor Que tengo en esta vida Ahorita es Es vivir sin mis padres Eso es Muy fuerte Por eso Me quedé con este Paso doble Muy fuerte Muy bonito Y No sé que más Puedo decir Sin quebrarme ¿Me entienden? Pero les agradezco muchísimo Sus sugerencias El carnaval de Cádiz Ha sido un gran cambio Para mi Y Me quedé sin palabras Me quedé sin palabras Que bonito Y que Hermoso Es esto Muchas gracias A todos ustedes Muchas gracias